¡Música! Hoy vamos a rendir un tributo. Al descubridor del arte prehistórico, don Marcelino Sanz de Saltuloa, natural de Santander, España. Y gracias a don Marcelino, en la actualidad existe el arte prehistórico. Sabemos que existe el arte prehistórico. Este hombre tuvo que sufrir en vida de todo. Porque cuando expuso, cuando publicó el descubrimiento del arte prehistórico, toda la comunidad científica se le echó encima. Le acusaron de todo, de estafador, de timador. Total que este buen hombre murió sumido en una depresión total. Sin poder ver el reconocimiento de su descubrimiento. Tuvieron que pasar 20 años. Hasta que los prehistoriadores se dieron cuenta de que don Marcelino tenía razón. Que desde la más remota antigüedad, el hombre prehistórico tenía la capacidad intelectual de crear arte. ¿Cómo es posible todo esto? A ver, resulta que los prehistoriadores del último cuarto del siglo XIX no tenían medios para poder evaluar si se trataba de falsificaciones de un timo o si se trataba realmente de arte prehistórico. Sí que tenían medios. ¿Cómo no van a tener medios si un abogado se dio cuenta de que aquello era arte prehistórico? Lo que sucede es que la comunidad científica de aquel momento ya había adoptado la teoría de Darwin como el nuevo paradigma. Entonces, si tú aceptas que más antiguo en el tiempo siempre es igual a más rudimentario y salvaje, ¿cómo vas a aceptar que desde la más remota antigüedad esté toda la historia del arte concentrada en una cueva? Claro, ¿cómo vas a aceptar esto? Se derrumba la torre, se derrumba todo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues nada, este tío es un timador, este tío es un estafador. Esto no puede ser cierto. Esto es imposible. Porque claro, si yo acepto esto, como le explico después a mis alumnos, que todo lo que yo he enseñado no vale. Complicado, ¿verdad? Pues esta es la razón por la que no se admitió la autenticidad del arte prehistórico. ¿Por qué? Porque derrumbaba todo lo escrito. Bueno, tuvieron que pasar 20 años y al final, como en el sur de Francia, empezaron a descubrirse muchas cuevas santuario del magdaleniense, donde encontraron pinturas rupestres. Entonces, claro, entonces empezaron a pensar, es complicado que aquel hombre hubiera pintado él mismo la cueva de Altamira y que después ella viniera aquí al sur de Francia a pintar todas las cuevas. ¿No será que aquel buen hombre tenía razón? Claro, ¿cómo no va a tener razón? Era lo que era, arte prehistórico. Más antiguo, más antiguo en el tiempo, no es igual a más rudimentario y salvaje. Ese es un invento, un malvado invento del darwinismo, que no permite que la verdadera ciencia avance, crea bloqueos. Es una muralla. Y todo esto no ha servido de nada, no ha servido de precedente, porque todas las generaciones de arqueólogos que surgieron a partir del descubrimiento, del reconocimiento, del descubrimiento de don Marcelino se desaturó al reconocimiento del arte prehistórico no les ha servido de nada, no ha servido de precedente, ¿vale? Porque yo me tengo que enfrentar ante la misma muralla ideológica. Por ello, no se admite la autenticidad de mi descubrimiento. Ni se admitirá en 10, ni en 20, ni en 30. O sea, esto aún es más gordo. Por eso yo ya soy consciente que mi descubrimiento no será admitido hasta que no transcurran quizás dos o tres siglos. Don Marcelino descubrió la punta del iceberg, porque no se trata de cuevas, no se trata de espacios habitacionales, se trata de arquitectura sagrada, se trata de obras arquitectónicas, no se trata de casualidades de la naturaleza creadas a partir del agua. No, esto es imposible. ¿Sabéis una de las razones por la cual negaban el descubrimiento del arte prehistórico en Altamira? Los prehistoriadores franceses decían, evaluaron la hueva, decían, esto, pero si esto está pintado hace dos días, ¿no lo veis que la pintura está fuerte, está fresca, está viva? Esto ha sido pintado hace nada, esto lo ha pintado este hombre o se lo han cargado a un pintor. ¿Cómo van a tener estas pinturas 10.000 años? Si parece recién pintado, dice, fíjate, ni la cal del agua, ni el polvo, nada, nada, ha interactuado con estas imprimaciones, nada. Por lo tanto, esto es falso. Claro, ¿por qué cayeron y caen en el mismo error? Porque en la actualidad sucede lo mismo. Cuando se descubre un santuario del magdaleniense donde no ha entrado nadie, todo está intacto, todo parece recién pintado. ¿Sabéis por qué? Porque se trata de ingeniería ambiental. Todas las variables están calculadas hasta la temperatura. Todo. Por ello, negaron la autenticidad de este descubrimiento entre otros argumentos. Sobre todo el argumento principal era que, claro, bajo el darwinismo esto era imposible de concebir. Entonces, se juntaron todos los factores, claro. Ellos llegaron allí y dijeron ¡Buah! Esto está recién pintado, esto es imposible, ¿cómo va a tener estos 10.000 años? Bueno, no se trata de casualidades de la naturaleza, se trata de ingeniería ambiental. Parece una locura, ¿no? Pero esto es así. Después, todas estas cuevas santuario que, repito, no se trata de espacios habitacionales porque nadie es tan tonto para vivir en el interior de una cueva con humedad, con oscuridad total, te pones enfermo. Las cuevas sirven para refugiarte en un momento puntual cuando cae una lluvia de aquellas torrenciales y buscas protección, pero para nada más. En una cueva te pones malo si la habitas. Por lo tanto, se trata de santuarios sagrados. Y no se trata de espacios habitacionales como nos quieren hacer creer. Después, todos estos santuarios, todas estas cuevas, como las denominan los arqueólogos, están orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas. Y esto rompe con todas las casualidades. ¿Por qué? Bajo la probabilística es imposible que todas estas cuevas sean orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas porque se reproducen fenómenos arqueoastronómicos en el interior de estas estructuras en el momento que acontecen los solsticios y los equinoccios. y además están orientadas en base a la actual orden cósmico para más sin rey. Así que seguimos atrapados en un paradigma errado y obsoleto porque no ha servido de nada de nada. Lo que aconteció en el último cuarto del siglo XIX en relación al descubrimiento del arte prehistórico porque yo en la actualidad me tengo que enfrentar ante la misma muralla ideológica ante el mismo sistema de creencias. la segunda parte es una Gracias por ver el video.